Hola, ¿qué tal exploradores? Mi nombre es Miguel, soy guía de esta increíble reserva natural llamada Río Secreto, de la cual soy familia de hace aproximadamente 10 años. Lo que más me encanta de este lugar es el contacto con la naturaleza y mucho más con los animales. De hecho, hoy vamos a conocer uno de los habitantes más impresionantes del lugar, los ambiplígidos. ¿Los conocías? ¡Acompáñame! Les presento al ambiplígido. Estamos viendo a uno de los habitantes más antiguos de la Tierra, siendo que sus primeros fósiles se registran o datan aproximadamente hace 300 millones de años. Se considera un arácnido, pero no es una araña y a veces se llama erróneamente como araña látigo o escorpión látigo. Puesto que vemos que tiene 8 patas aún, pero 3 pares de patas son utilizados para caminar y sus dos patas delanteras son utilizadas como patas anteniformes. Son patas que a su vez son antenas, no son utilizadas para caminar, son utilizadas para sentir. Y con estas van palpando todo alrededor y así es como se va moviendo en sus hábitats favoritos, que son lugares oscuros y húmedos. Es una especie que se considera hidrofílica, que le gusta estar cerca del agua. Llegan a medir aproximadamente de 10 hasta 25 centímetros. Todas sus presas las capturan con estas pinzas que tiene aquí enfrente, que son conocidos como pedipalpos. Estos tienen unas espinas, las cuales fungen como una especie de jaula. Capturan a la presa mientras se las van comiendo con los verdaderos colmillos, conocidos como queliceros, que mientras se las van comiendo van dando pequeños mordiscos y van rociando con jugos gástricos, lo cual facilita su digestión. Son muy rápidos, son totalmente inofensivos, pero como cualquier otro animal, va a buscar defenderse si se siente amenazado. El espécimen que tengo en la mano es un parafrinus chacmol. Referiéndose a parafrinus a la familia y chacmol en la zona maya donde nos encontramos. Este es un habitante endémico de la zona. Existen otras especies de ambiplígidos, pero esta es la que tenemos en nuestra increíble reserva natural. Ellos se alimentan de su propia especie, de otros insectos como grillos, cucarachas, saltamontes, y de igual manera se ha registrado que algunas especies se alimentan inclusive de aves como colibrís. Esta es una de las más de 136 especies registradas hasta el día de hoy, chicos. Y todas, más bien dicho ninguna de ellas, produce veneno o telaraña. Entonces podemos decir que son aterradoramente inofensivas. Y pues como les había dicho, es un ser, un animalito que le encanta estar en lugares oscuros, húmedos, y un poquito calurosos, siendo así uno de los lugares predilectos, la cueva. Pero, también lo podemos encontrar en nuestras casas. Y si lo llegan a ver, dejámoslo tranquilo. A lo mejor está buscando una cucarachita o algún insecto por ahí. Es un gran controlador de plagas y esa es la forma en la que busca pagarnos la renta. ¡Ah! ¡Siguen aquí! Pues, ¿qué tal? ¿Ya conocían todos estos datos acerca de este increíble amiguito que tenemos aquí? Los invitamos a venir a la reserva de Río Secreto para que lo conozcan y a más amiguitos que tenemos aquí habitando en la zona. ¡Hasta la próxima, exploradores! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.